Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft. Espera, ¿por qué está este portal aquí detrás? Este no es el WoW. Aunque ahora que lo recuerdo, creo que hace muchos, muchos, muchos años esto sí que era el WoW. Y no había ningún otro WoW, porque estamos, señoras y señoras, en el WoW Vainilla, en el WoW original, el WoW Sabor Vainilla, WoW 1.12.1. ¿Por qué estamos aquí? Pues básicamente porque quería recordar antiguos tiempos, quería hacer una serie en definitiva donde contar mis experiencias en el WoW original, ver los cambios que han habido desde la salida de Mist of Pandaria, desde Cataclysm, de todas las expansiones, porque han cambiado bastantes cosas. Así que me he metido en un servidor privado de World of Warcraft, donde aún están con la 1.12, que es una de las versiones que yo he vivido en vivo. Yo empecé en la 1.11, si no me equivoco. Y antes que nada, quería comentar que para nada apoyo la piratería. A mí me parece muy malo esto de la piratería. Y yo aquí me meto con la conciencia limpia, porque es una especie de experimento. Y además yo sé que yo estoy pagando el WoW oficial religiosamente. Tengo mis 6 meses pagados por adelantado y voy a pagar muchos meses más. Y llevo pagando muchos meses, muchos años ya. Así que creo que no estoy haciendo nada malo, pero si vosotros no pagáis el WoW, no os metáis en servidores piratas, por favor. Porque Blizzard se merece un poco de apoyo por vuestra parte. Y al fin y al cabo yo esto lo estoy haciendo por el bien de la ciencia, por así decirlo. Soy como GLaDOS. Vamos a meternos con mi cuenta, pues, veis que se conecta bastante rápidamente. Comentar que el WoW está en inglés esta versión, así que lo siento si es molesta. Este es Ilander, un paladín nivel 7 que he creado solo para probar un poco de nuevo cómo eran los paladines en aquella época. Porque yo nunca jugué mucho con los paladines en la 1.12. Empecé en la 3. algo con el paladín. Desde entonces me he quedado con ese. Y este se llama Astinus. ¿Por qué Astinus diréis? Ese nombre nunca salió. Eusebio sí, Riven sí, Ilander sí, pero Astinus? Pues básicamente porque, si mal no recuerdo, este era mi primer personaje. Idéntico a este, con el mismo pelo, la misma cara y un cazador. Cuando me compré el WoW por primera vez y me metí en Spinebreaker, lo primero que hice era un cazador elfo nocturno llamado Astinus. Jugué con el hasta nivel 9 o así, lo dejé. Luego me he creado a un guerrero elfo nocturno llamado Ilander y jugué con ese hasta bastante más avanzado. Luego abandoné el WoW oficial durante unos años y volví ya en el laboratorio de Lich King. Bueno, casi en el laboratorio de Lich King cuando estaba saliendo la Bottle K. Estos dos personajes no os fijéis, son personajes que hizo Luna en mi cuenta solo para probar. Y en un principio Luna está jugando ahora mismo contra el elfa de la noche. Yo quería invitarla para participar en la serie con el micrófono y eso, pero es muy tímida la chica y no quiere. Así que espero que la apoyéis en los comentarios y que me pidáis que ella participe porque a lo mejor así se anima. Pero voy a entrar en el mundo, voy a entrar en el mundo con este personaje. Fijaros en estas pantallas de carga que parecidas son, ¿verdad? Y no os enseño el vídeo porque aparentemente está bugueado, aunque es bastante interesante. Y voy a agregar a Luna, creo que se llama... a ver, ¿cómo se llamaba? Luane, creo que se llamaba... sí, voy a añadirla. Ahí está, de hecho está corriendo por ahí. Voy a invitarla al grupo. Ah, me lo he cancelado. No sabe que soy yo a lo mejor. ¿Que soy yo? En fin, veis que el mundo en un principio no ha cambiado mucho. Y esto es lo primero que vi yo al entrar en el bug. Era flipante, estaba flipando en colores literalmente. Era un juego que yo he esperado muchísimo tiempo. Y... oh guay, dice Luna. Yo era un gran fan de Warcraft, desde Warcraft 2, desde un niño aún. Y estaba esperando muchísimo este juego. Cuando por fin me metí aquí en este mundo y vi el mundo de los elfos de la noche. Me quedé realmente flipando. Era todo tan precioso y tan bonito que... Era como un sueño hecho en realidad, meterse en el mundo de WoW. Meterse en el mundo de Warcraft. Veis que los cazadores empiezan con una configuración un poco distinta a la que tenemos hoy en día. Tenemos... Fusilarnos con las sombras aquí, si no me equivoco. Este es el autodisparo, el golpe de Raptor y el autoataque. También salía antes, ahora ya no sale, si no me equivoco. Voy a poner las barras de acción. Fijaros en la ventana de interfaz, como ha cambiado. No ha cambiado ni nada, ¿verdad? Voy a ponerme las barras de acción. Estas. Ok. Y ya las tengo todas como suele tenerlas. Obviamente estoy jugando sin addons ni nada por el estilo porque... Porque no quería buscar addons para esta versión. Y veis que ya hay otro elfo nocturno ahí dando vueltas. El mapa, como podéis ver, es muy simple. No hay nada más que esto. Dos continentes y ya está. Nada más. No puedo... Le doy clic derecho y no hay nada más. No hay ni Terra Allende, no hay ni Rasga Norte, no hay Pandaria. No hay tierras de los Elfos de Sangre ni de los Draenei. No está roto el mundo. Todo es tal cual era al principio, en 2004. Y la verdad es que es muy guay. Ahí está Luna bailando. Los bailes molan mucho, la verdad. Bueno, va a bailar yo también. También quería destacar bastante curioso. Es que la pantalla de características de la información del personaje ha cambiado bastante. Fijaros cómo es. Si pulsáis C, era así. No tenías ninguna flechita aquí para ver toda la información, sino que tenías toda la información aquí abajo. Tenías tus resistencias contra distintos tipos de poderes, que lo cual es un poco extraño. Y tenías tu... Como cazador tenías tu segunda bolsa donde podías dejar tus flechas y las tenías que equipar aquí. ¿Qué eres? Cazador. Por lo demás, veis que lo demás es bastante similar a como es el bobo hoy en día. ¿A dónde va a ir esta serie? Pues no sé si simplemente coger los mejores momentos de lo que vayamos haciendo por aquí. O voy a ir explicando todo a medida que lo vayamos haciendo. Hay una mosca rondando alrededor de mi cabeza. Fuera de aquí. Fuera de aquí, cabrón. Fuera de aquí. Vale. Ya se ha ido. Voy a hablar con este. Me dice... Bla, 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 bla. Mata a 7 y a 4. Vale. Pues mato a 7 y a 4. Vamos a ver qué tal se mata en este bobo. He probado antes un cazador en este servidor para ver qué tal iba. Y la verdad es que ha cambiado bastante. Yo tengo un cazador en el vivo. Es bastante diferente. Me acordé bastante rápidamente qué es lo que solía hacer yo antes. Fijaros que ahora si dais clic derecho el personaje no dispara automáticamente. Sino que lo que hace es ponerse en estado de combate. Así que lo que tienes que hacer para matar a uno de estos sin sufrir daño es esto. Le disparas. Te mueves para atrás. Unos pasos. Le disparas. Te mueves para atrás. Disparas. Te mueves para atrás. Y ya no llegas porque está demasiado cerca. Antes no podías atacar a alguien que estaba demasiado cerca. No me tira nada porque le tirara algo a Luna. Luna, por cierto, es una sacerdotisa. Aparentemente. No sé por qué se hizo eso. Va a matar a este también. Le disparo. Me voy para atrás. Le disparo. Me voy para atrás. He fallado. Le disparo. Me voy para atrás. Pero ya no llego. Y además fijaros que teníamos maná antes. No teníamos focus. Teníamos maná. Lo cual es bastante curioso. Venga, muérete ya. Boar. Y otra cosa que me encantaba del búho original. Es una cosa que voy a enseñar aquí arriba. No tengo que ir aquí en teoría para hacer ninguna quest ni nada. Sino que tengo que ir aquí porque me apetece. Porque soy curioso. Pero es algo que yo siempre, siempre, siempre hacía en el búho original. Y que ahora mismo no estoy viendo lamentablemente. Y es que en algunas zonas del búho aparecían cofres. Cofres con luta aleatorio. Y eso molaba mucho porque molaba explorar la zona. Meterte en algún lugar escondido que no conocías. Y comenzar a abrir cofres por ahí. Hay un cadáver ahí. Alguien se ha muerto. Abrir cofres por ahí. Y saber que puedes encontrarte cualquier verde o cualquier tontería ahí dentro. Pero lo cual era bastante emocionante. Porque en este búho un verde, tener un verde a estos niveles es bastante guay. No tenías muchos verdes a estas alturas. Voy a dar a Luna a matar a estos bichos mientras hablo. Y ahora aparentemente no está el cofre. Porque creo que ha spawneado por aquí. Y es una pena pero es lo que hay. Cuatro cobre. Y me han dado la mitad que es dos. Si quiero tengo cinco cobres. Soy bastante rico. Muérete Berlikin. En general el WoW Vanilla se ha caracterizado porque era mucho más lento que el WoW de ahora mismo. Tengo aquí una misión. Yo aún no. Voy a hacer la mía. Luna es nivel 3 así que está un poco más avanzada que yo. Lo que decía es que en este WoW una característica bastante importante del juego. Era que el juego era muy 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 lento. Por una simple razón. Porque antes había mucho contenido que explorar. Eso sí. Y supongo que los creadores del WoW lo que querían era extender al máximo el juego. Para que nosotros jugáramos sin parar. Y pagáramos más tiempo. En teoría. Como hacían con EverQuest en todos estos juegos. Pero bueno. Luego vieron que a la gente le interesaba mucho subir rápidamente y todo eso. Así que dejaron de hacer todo tan lento y tan difícil. Y ahora todo es súper sencillo y súper rápido. Lo cual no me mola mucho la verdad. Porque aquí fijaros. Ya he matado a no sé cuántos bichos y aún soy nivel 1. Aún no he subido ni el 2. Lo cual es bastante triste ¿no? Pero es lo que hay. Y he conseguido una bolsa. Eso mola mucho. Me gustan las bolsas. Me sale un tutorial aquí explicando qué es lo que va pasando. Los tutoriales eran automáticos. No se podían quitar. Pero bueno. Si no sabías nada sobre los MMOs. Se ayudaban bastante en su época. Qué rápido se queda sin mana. No sé. El juego era bastante más difícil en esta época. Como podéis ver. Esto de correr hacia atrás. En una táctica imprescindible. Si no querías estar matando 3 horas a cada bich. Literalmente. Porque tardarías más de un minuto por matar a cualquier bichito pequeño. Si no tuvieras este truquito de andar por atrás. Y obviamente veis que el cazador no empezaba con ninguna mascota. Ni nada por el estilo. Empezábamos completamente desnudos. Con ropa muy básica. Con habilidades muy básicas. De hecho no teníamos apenas ninguna habilidad. Así que teníamos que sobrevivir por nuestra propia cuenta. Bastante tiempo. Creo que conseguimos nuestra primera mascota a nivel 10. Bueno. Nuestra primera mascota no. Nuestra habilidad para conseguir la primera mascota. A nivel 10. Así que. Hasta entonces tendrá que sobrevivir sin ella. Y bueno. Creo que para este capítulo ya habéis tenido suficiente información. Sobre el WoW. Sobre qué va a pasar con esta serie. Ahora mismo creo que voy a seguir jugando con Luna. Si ocurre algo interesante pues lo grabaré y ya lo meteré en el segundo capítulo. Pero creo que lo que voy a hacer es seguir ese modelo de capítulos. Voy haciendo cosas y si veo que pasa algo interesante pues lo grabo y lo meto. Meto los trozos interesantes en capítulos posteriores. No sé si esta serie va a convertirse en una serie habitual en mi canal. O si solo serán un par de capítulos sueltos y ya lo dejaré. Pero si veo que a la gente le interesa lo suficiente. Pues podría continuar con esto para mucho tiempo. Para un tiempo indefinido. Porque a mí me hace mucha gracia volver a jugar a Baby Yakomb. Ya dije en su época he jugado a esto y lo he vivido todo en primera persona. Porque antes no había ningún otro WoW. Antes solo estaba esto y nada más. O jugabas a este WoW o no jugabas a WoW. Y igual los Picross aquí son más sencillos. No lo creo Luna. No lo creo. Y la verdad es que era bastante... Era bastante guay el juego. Era más complicado y por tanto más... Era más un reto. Más que ahora. Ahora es imposible morirte en los primeros niveles. Con mi pala estuve a punto de morir dos veces. Y solo me he curado porque soy bastante hábil en el juego. Y si no estaría muerto ya hace tiempo. Me acaba de llegar un Emilio. Así que nada. Lo dicho. Si os ha gustado la serie y queréis ver más capítulos... Otro Emilio. Madre mía. Si queréis más capítulos de esta serie. Demostradme vuestro apoyo. Y dadme muchísimos likes y muchísimos comentarios. Muchísimos favoritos. Pasad esto a todos vuestros amigos. Decidles. Joder mirad como era el WoW antes de las expansiones. Mirad que raro era todo. Madre mía. Que retro. Y así si veo que hay mucha respuesta positiva de esta serie. Pues empezaré a grabar más capítulos. Y hacer más cosas. Y obviamente siempre podéis pedirme. Soy nivel 2. Toma ya GZ a mí mismo. Obviamente siempre podéis pedirme material que queríais ver del juego. Porque hay muchas cosas que enseñar la verdad. Y nada. Lo dicho. Si os ha gustado. Dadle like. Favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.